Amor Yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma Pero ay amor, si te llevas mi alma Llévate de mí también el dolor Lleva en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, no me dejes vivir Amor Lleva en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, no me dejes vivir 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 No me dejes vivir